Preparándose para un implante coclear, ¿cuál considera que es el aspecto más importante? Es lo bien que va a oír. A esto lo llamamos rendimiento auditivo. ¿Cómo conseguir el mejor rendimiento auditivo posible? Bueno, todo comienza con la guía de electrodos de un implante coclear. Que se inserta en la cóclea, en el oído interno. La guía de electrodos debe ser lo suficientemente larga como para estimular toda la cóclea. Para que pueda oír toda la gama de sonidos, desde los tonos bajos hasta los altos. Imagine un piano al que le faltan algunas teclas. No va a sonar muy bien. Pero hay más rendimiento auditivo que eso. Necesita oír los sonidos con precisión y con el tono adecuado. ¿Cómo lo hacemos? Con una tecnología llamada Fine Hearing. ¿Qué es lo que hace Fine Hearing? Convierte los sonidos que le rodean para que su cerebro pueda interpretarlos. ¿Pero no hacen eso todos los implantes cocleares? Sí, pero no como Fine Hearing. Fine Hearing consigue incluso los tonos de frecuencias más bajas, ofreciéndole una experiencia auditiva más natural. Es como pasar de un antiguo gramófono a un sistema estéreo de alta definición con sonido envolvente. Y aún hay una cosa más que contribuye al rendimiento auditivo. La guía de electrodos debe ser suave y flexible. ¿Por qué? Porque la cóclea es muy delicada. Y usted no querrá que sufra ningún daño. Una cóclea dañada podría resultar en un rendimiento más deficiente. Y tenga en cuenta también el futuro. Una cóclea intacta tiene más probabilidades de beneficiarse de las tecnologías futuras. Así que, ¿cuáles son los tres pasos para mejorar de nuevo su audición con un implante coclear? Una guía de electrodos lo suficientemente larga como para cubrir toda la cóclea con sonido. La tecnología Fine Hearing, que proporciona un sonido más natural. Y una guía de electrodos superflexible para ayudar a preservar las delicadas estructuras de la cóclea. A esto lo llamamos Triformance. Un implante es para toda la vida. Tome la elección correcta para usted. Póngase en contacto. Medel.com barra contact. Medel.com barra. Medel.com yique. Mar� a mi caso. Senuka. Desplazar. www.highest.poga. Ademas.